Aquí, damos vuelta ¡Señor! ¡Ah! ¡Tenía conmigo! ¡Uníte! ¡Faltaba la fiesta! ¡Señor! ¡Sin unión! ¡No! ¿Por qué? ¿Cómo invitarme? ¡No! ¡No! ¡Ese! ¡Qué mal que estuvo ahí! Me corrieron del lugar El arma 3 está en oferta. Meten todo. Mis gustos son raros. ¿Y pirata mal detrás? No, lo bajo más pirata. Sé que está bien. Ya me alejé de esa mala vida. Como los reiglones burning. Bueno. Aquí está la misión. Mira esa puerta. ¡Ah! Es un tren, no. Empezaban un poco atado. Un gran parte de clan Fester es actualmente campada en las ruas de Caracnol. ¿Vos nomás? ¿Vos nomás? Y me hiciste así como... La última peña que no podemos buscar. Mejor... Aguante el realismo. La lechuga tiene sentimiento. Qué buena sensación. Aguante la auténtica. Un gran parte de rayos de rayos de rayos de rayos de rayos de rayos. ¡Mira! ¡Opa! 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 ¡Nano! ¡Vamos, Nano! ¡Es lo primero que hiciste atrás de la palanca! ¡Mira! ¡Mi ciudad! ¡Muy grande para hacer tu show! ¡Nano! ¡Y cosas de oro ahí! Ya vio el oro donde lo quiere fijar. ¡Mira! ¡Mira esta vista! ¡Y algún día veré una hermosa gloria! ¡Mira! Si me paso de largo de vuelta. ¡Esta ruptura me sirve! ¡Esta ruptura! ¡Esta ruptura! ¡Sí! ¡Se viene! No habíamos hecho esta etapa ayer. Ya me sigo, ¿no? Me parece que sigue. ¿Eh? Creo que es ahí. Sí. En cierto, tienen que marcar las que estamos dentro. ¡No! ¿Qué traigo? Me parecía porque estaba el triangulito en la palanca. ¡No! Si me ha salido el juego que me lo tengo. ¿Y esta parte qué es? ¡Nunca la vi! ¿Piedritas arriba? ¡Ah! ¡Claro! Hay que ir en la parte de abajo, aquí. ¿Esa es como tu pieza, no? ¡Ah! ¿Vos entraste ahí? Mira, sí. Mira, sí. Yo pensé que era como una misión eso. Entonces dije, no. Ya esperá hasta que... No, no, no. ...estemos todos juntos, pero se ve que hay uno que es traidor. No sé si no hay nada de eso. ¡Naaa! ¿Qué te dices? Recién Nico vio un lugar donde no podía ir. Tenía que hacer una etapa. No, eso es el caldero que está arriba. Me dice que tenemos que terminar la campaña. Pausalo. Mira los campos, qué buen mapa. Bueno, el viento mueve las cosechas, pero el árbol no lo mueve. Sí, mira. El molino que está llegando se mueve por el viento. Sí, sí está moviendo, bueno. Ah, sí, bueno. ¿Ve? Yo pensé que se me iban más rápido. Y no hay mucho viento. ¿Acá hay algo para remear? No, va. Gracias. Ahí hay algo para remear. ¿Puedes no reclamar esa venta, Lumberjacks? ¿Puedes moverme? ¿Acá? ¡Puedes moverme, Flies! No estamos destinados a caer aquí. ¿Tengo que llevar trigo para el Santayetano? Aquí hay... ¡Oh, espero que yo esté! Mira acá, este árbol es sospechoso. Parece como si hubiese algo. ¿Mateo? Arte salteado. Gracias. ¡Mira tú! ¡Vamos corriendo, salta! No, no. Venga, ¡Vamos corriendo! ¡¡Vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! Ahí viene el otro. ¡Vamos corriendo, Flies! ¡No, vamos no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No hay el campo! ¡No hay losmenos! ¡No, no hay el campo! ¡Nos salen! ¡No hay losmenos! Ah, mirá, si sobrecalenta eso, explota Te sale la calavera roja ¿Muera el Dogon? ¿Dónde? ¡Un Troll! Un verdadero Troll ¡No, lo rey! Concha, escucha, me tarda acá, me saca la herida ¡No, no, no! ¡Clumpera de nuevo! ¡Control! ¡Carnus, blusquedra! ¡Aaah! ¡Date aquí donde estaremos! ¡Aaah! ¡Carnus, blusquedra! A ver, vamos juntos por acá, por acá tiene que haber tomo o algo escondido seguro ¡Buen ratas adentro! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que adentro la serie por acá! ¡¿Dónde están los regiments? ¡Los canons! ¡Eso hubo todo aquí en ti! ¡Tienes mucho para el Warpfire! ¡¿Los ratos nunca aprendan?! ¡Fuerza esta porción! ¡El Pocimas! ¡Uy, un Hunter! ¡Ahí le salta aquí! ¡Ah, no! ¿Se fue? ¡Casi! ¡Hijo puta! ¡Ah, ahí está! ¿Y por dónde hay que irme? ¡Por acá hay que irme! ¡Ah, a ver acá! ¡Ah, a ver acá! ¡Ah! ¡No hay que irme! ¡Casi! ¡Ouch, cuántos! ¡Casi! ¡Má сколько! ¡No hay que irme! ¡Ah! 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 ¡Lightmitcher dead! ¿Engordó la angüita? No, pero ese botón... Ese que te chupa la energía Claro, pero este es un ratón No me puedo acercar a este ¿Qué pasa? No hay uno que tira gas Un roble nostálgico Como si estuvieran fritando algo acá ¿Sabés lo único que no me gustó de los Resident Evil nuevos estos acá? Que lo hayan hecho en primera persona ¿Por? Porque no, porque no me gustan mucho los juegos de primera persona O sea, vos estás manejando un personaje, no estás manejándote a vos mismo Para decir, no, la inmersión y la concha de la locura La inmersión le querían dar Oh, mirá, se tira un bomba Pero eso es todo este No, es por... El primer personaje es por la inmersión Inmersión, ¿qué? Yo no soy ningún asesino ni nada por el estilo No me vengan con eso de... No, que me siento... ¿Cómo era que era? Me siento incluido porque... No sé... Pero vos sos león Ni león en este caso Ya estoy tomando botella ¿De acá? Ah, por ahí En la escalera Vamos a ver si voy a la escalera Ah, ¿por qué mataron al cerdito? Me escuchó alguien acá atrás Ah, es un borbellino, el hijo de puta uh... Uy, lo cortaron a la mitad one Ay, puta Qué peca ¡Déjate ahí! ¿Qué es el señor de lo villano, boludo? ¡Suscríbete! mirá las palas, todo alergia muchachos, nadie le toca ya, una pala uy, mirá que salió ahhh, siempre se corre justo en el ultimo menudo ah, viene por mi ay, te quiere wey no hay nada que se puede por eso es mortal allá me parece misteriosa aquí la cachalera, voy a mirar yo tengo que conseguir tres no se que por la misión de allá tres tomo y tres otra cosa no se debe ver noo casi de nada primo gracias ya la voz esa de mierda no hay posis malo acá encima yo decía ¿qué se está haciendo? porque me llamó la extensión es una escalera igual que acá adentro hay que subir nomás es una obra wey oye, ¿cómo así se va a subir? hay una escalera ahí si, pero no me dejabas terminar de subir jajajaj ven acá ah, desapareció no, me arrojaron nada de mierda ahí hay que terminaré, si madre oye el rojo topic y el camino, pero te va, cada vez que los quiero ya mato ahí está el lengüita he escuchado un atrás de hace media hora a ver, seguro que acá hay alguien en este barbobito tira la cabeza, ahí hay alguien que está escudido no se puede pasar, bueno, lo posee para que por acá arriba acá la tengo, sí es una rata morona morrerá morgan's lost ahead, we'll save him if we can, and avenge him if we can't andate andate ¡Suscríbete al canal! 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 A tu casa, papá. No me doy nada. Lo único que te voy a decir es que mañana me tome el día. Qué puta, man. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que creo que voy a la 00 a empezar. No sé. Todo el día haciéndole F5 a ver que me deja. Que me permite descargar el juego. Me parece la gente, wow. Vean así que cosa la gente, eh. ¡Vámonos acá! ¡Pique ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pique ahí! ¡Pique ahí! ¿Se acuerda que otra vez entró una rata? No, capaz no Se mató una y viene corriendo otra de afuera ¿La vida real está hablando? Si ¿Dos perros buenos que cachan gotas? Si, ¿no le veo como ese? ¿Come y mila ese también? ¿Esa que es la buena gratis mi perro? La mina está cada uno De carne ¿No hay pollo? Está podrio el pollo ¿Pero está podrio el pollo el dueño o eso? Si Que ya come lo que el dueño come Mirá que van a estar povería A correr creo No, allá viene gente ¡Go, go, go! No creo que hay gente venir por eso No, era el N4 Ah, y al traer el mate Estoy pensando que nos dejamos cosas en los mapas Si Si También es muy Por eso ahí fui a ver Guadalupe ¿Vale? Si ¿Que? Si Voy a recuperar Si No 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 Si No desbloqueado, matador matador, matador ¿dónde está mi ala, no matador? voy a usar lo de rachita Ah, re bien ese Oh, ja, 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 ja Hmm Hehehehe Tanto celea manda un capítulo de Sampor Hehehehe Ese enano que tenia ahora justo me hizo acordar de una de las escenas de los videos promocionales La cinemática que hacían después del juego cuando miraba era otra cosa Ahora tengo que ver qué hacer el poder Le corta el pelo a todo No vale, nadie tiene que tener mi sensual pelo Ahora si parece un cepillo de baño Lo que hace de envidia Pero hay tatuaje de la falda encima ¡Está quieto! No es fácil, Usingen es un gran poder de caos Ahora tendrán las suplices bien guardadas ¿De dónde el Kizakidum trae que me deten? No están manteniendo su almacenamiento No están manteniendo su almacenamiento No están manteniendo su almacenamiento Pero no están manteniendo su almacenamiento No estáis No están manteniendo su almacenamiento No están manteniendo su almacenamiento Tu plásticas de la rodilla No están manteniendo su almacenamiento ya está el defensor pobre también hablando ay si es verdad si lo estoy cargando si lo sé ya el pensamiento pobre diosio como que es aquí no lo puedo ganar tampoco devuélame la plata yo no lo tengo encima este se ha equipado de fuerza sé que no lo necesito vea acá también la imagen no puedo no son de fuerza no son curativos el triste parece medio amarillito mucha bebida mucha bebida hay una escalera abajo está el lañadito no la puta que te parió no lo voy a vamos a ver ¿qué le tomas? en la próxima vez la paga de la espada 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 abencibete no lecunas la espada la espada la espada la espada Y hay una posi más lila. Hay posi más. A tu casa, papá. Acá hay algo. Arte saqueado. ¿Qué hiciste? Fue pura coincidencia. Agarrar velocidad de ataque con esto es una cosa loca. ¿Y esta? No maté nada, papá. Este sería la witch. ¿Te gritan? Sí. Sigo sin hacer el salto. Uy, me caga de tiro. Ahora, ahora. Acá hay un pollo. Delante vamos a regresar por acá. Ya tiramos, te va a quedar las piamutas. Bueno, no va a ir, ¿no? Un cofre. Que no tenía nada. Increíble. No. Mis cofres. No tenía nada o alguien vino con la area atrás mío. No, jamás. No tenía nada. No tenía nada. ¿Cómo vas a pensar eso de mí? Ah, te voy al otro. No, el otro otro. No, el otro otro. Que pongas en la señora mayor. Estoy cuidando a los nietos. Un cofre. Estamos acá. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah, sí? Los queso que hay ahí. Un cofre. Y los vinos. Los vinos? Me hizo acordar de la cava, boló. Amigo. La trinta. ¡Oh, no! Señor brother ¡Oh, no, no, no! Se me queman las manos ¿Gremio de queseros? Ah, con razón había aquello ¡Nombre que le ponen, bueno! ¿Pueden tener su gremio o no? ¿Le las puso? ¿Cómo indicaron tanto? ¿Son rotas? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué es eso? ¿Yo? Este disc kicked es suspiciously intacto ¿Alguien aquí ha hecho un acuerdo, tal vez? Aquí hay muchas botellas, pero no la pueden ver ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Ez, eh! Hay pocimas! ¡Orraba! ¡Ez, pocimas! ¡Botellas y botellas! ¡Botellas y botellas! Ya ni quieren Me llegó, me meto en un rincón y empiezo a repartir ¡Picadillo, picadillo, picadillo! ¡Ah, no! ¿Qué dice? Buscar en el pueblo de la negra Uy no me lo dote, ¿qué te dicen? Era misiles A la época era muy moderno Sí, no sé, una combinación de época acá Ah, estos son modos cristianos Go, go, go Go, go, go Hay Hay que agarrar el barril El barril Ah, no pueden entrar un barril, eh ¿Cómo que están abajo, boludo? No me entiendo Ah, mirá Joder puta ¿Qué pasa? Acá tengo uno ¿Qué pasa? Uh, que lo hicieron largo el camino Oh, me perdí Una de dos Ahí arriba está el barril, bueno, no lo he encontrado ¿Y cómo llego ahí arriba? Acá tiene una jalero por ahí Ah, DJ, pulió para atrás No puedo salir por la ventana, la puta que lo parió Atrás Bueno, está el enano Está la salida No, se rompió la Se rompió Ví como le pegaste Y como en cama que estaba solo Y bueno, sé qué estaba haciendo en la jalero ahí ¿Eh? ¿Juntándome? Haciendo nada El de arriba, boludo Ah, y tenés que tirarlo encima, no tenés que apretar la end Sí, no, ese es lo que te... Se confunde Se confunde Se confunde, boludo La puta que te parió Dejaron el de barril Mude, no No, que me lo de florta Nada te digo No, no No, no, no No, no No, no No, no El posi más No, voy de vuelta Ahí cogí el barril Otro barril, pues Falta uno Cubrí los guillos, vamos a cubrir los guillos ¿Esta? Cali No, la puta que te recontra Me olio eso No sé por dónde salgo Ah, la vuelta que me di ¿Vos fuiste a recoger el de abajo? Sí No, el de abajo es el más largo Que no me toque Y adentro Vamos, carrito No, no, toque en el carro ¿Hay que empujar a la vuelta o qué onda? No, no, voy a darle a la bretana Ahí va Bomba ¿Para dónde? ¿Para dónde? No, ya vi lo que vieron Sigo de molde Sí, por lo que tienes que tirar ¿Para dónde ven la rota? ¿Ah ça va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Eh?! ¡Ahí él y él te agarró! ¡Eh! ¡Oh! Decapitarlo... Es el del... cuando te van a asistinar a ti El del acapulco ¿Berrudo? ¿Y guillotina? El berrudo está acá Van a saber que quería... Sí, no me salía el nombre Me voy a curar con cada bicho que lo matamos El pásimas Sí, ya ni corro para allá Se te cae, ¿qué pasará? Ah, van para allá Allá está la subida ¿Cómo que la munición está llena? Llegó el bigote Me cago quemando a alguien ¿Yo? Gracias Es vida ¡Mira! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! Acá hay una escalera Yo pensé que estaba flotando en el aire, boludo ¡Ahí me leí! ¡I can fly! ¡Ahí me leí! ¡I can fly! ¡Ahí me leí! ¡SAW! ¡Me cuesta》 ¡¿Pero qué pasó por la detrás! ¿Querías bajar rápido? ¿Querías bajar rápido? ¿Eh? ¿Eh? ¿Querías bajar rápido? Sí, pero normal es que yo bajé como ella y no me hice nada No, no, pero ya me caí de otro lado No, no, pero ya me caí de otro lado Churra, es un hunter, que mierda Ah, sí, un hunter, acá está ¡El possumás! Tira uno possum, ¿eh? Y el sol está el tigre ¡Nos vemos! ¡Puede! ¡Cállate! ¡Puede! 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 Llevo un barril... ¡No! ¡Mi barril! ¿Cómo? ¿Ves? ¿Qué es eso? ¡Fijo de cuncha! ¡Fijo de cuncha! ¿Me está haciendo ekleis, suene, suene? ¿Qué es eso?! A la rata Culpa de la rata Acá tenemos ya Yo no puedo agarrar solamente ¡Cocí! Suscríbete ¡Cocí! Máspados ¡Cocí! ¡Cocí! ¡Data! 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 No sé, yo me caí. Quise saltar y lo pego. ¿Y esa cadena? Por acá nadie salía, ¿no? No, por mi lado, eh. No, me trae con una jaladera. ¡Juguito! ¡Es vida, es vida, es vida! ¡Gas incoming! ¡Gas rat's dead! ¡Over here, quickly now! ¡Gas rat's dead! ¡Es de acuerdo! ¡Vamos! ¡Gas rat's toque con el perro! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, no hay pa' curate. Puedo ser de fuerza No dejes que te acerque Ahí está, dale mate Se viene No, ese costo arriba No denies que no me han hecho el de la ayuda ¡Esto es nada! ¡Esto debería haber visto a los hodos de la puerta 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 de la puerta! ¡Dosianos! ¡Hodos! 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 ¿Vamos para arriba o no? ¡Muy abajo! ¡Jajaja! ¡Hodos! ¿Hodos esa última historia? ¡Suscríbete! ¡¡Hodos! ¡Hodos! ¡Wol! ¡Hodos! 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 ¡Si puede hacer algo! ¿Cómo? No me puedo acercar ni a ahí Me puso la carne a atrás, yo le llevo y le pego ¡No un arco, no! Ah, vale, este no Mira que tiene arco Pero no lo puede usar Tengo lo Es un caballero No se puede entrar Ay señor caballero Jeje Uy, acá hay tipo Don caballero Me ha quedado Uno Que tarde como se suele Vamos a hacer parkour Me haré un hunter ¿Atrú? ¿Sí? si mira o no mapemos misión la rata que tira uy a la cantidad que viene de acá por allá creo que hay que ver por acá o no no sé, acá en el montonario hay un poco sin más uy mira como estoy solo y es por acá creo uy casi te doy al barril acá, si me quieren ayudar antes que me maten gracias tengo un patilla corto encima el salto tigre uy me matas me muero no 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 por donde iba por donde vine yo pensé que era por allá estamos dando vueltas en circulo no? si había unas banderas donde yo vi por acá entramos acá, no sé dónde estoy yo voy a entrar a la excavación o sea tiene que ser un pozo un hueco un hueco en la pared para acá para acá para acá y no 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 vamos a volver ah, que pena más golpeado ven acá no se fue no maltración no 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 semi y la la punta de la pareja vine aca putas ya esta hay que destruirla dice el 3.9 pero ya no hay ni una ah son estos amarillos yo había destruido por destruirlo luego si llega ah y te hacen daño como los mejores explotan y te dejan fuera encima llegue falta uno acá atrás por acá hay que ir y 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 por ¿Se ha pasado? ¿Por qué? No, falta el trío, boludo Ya veo uno No llegué Correde ¡No llegué! Correde ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No rompo la bola! ¡Uff! ¡Está cuidado! ¡Listo! ¡Gol! ¡Estoy justo detrás de ti! ¡Gol! 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 ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡Gol! 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 ¡Dios! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! Gracias por ver el video. 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 No, la ratita que te acaricia. No, salud. ¡Ven, te traigo, amigo. No, 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 no. No, 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 no. La señora mayor. La señora mayor. Señora mayor. Y karma. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Oh, vean la batalla que derraba no me gusta puta auxilio no brema mira donde esta que paso se teletransporta mi puta es como que nos chocamos en el aire y caímos ahí y nos separamos ah pero ya no se puede ir no sigue siguiendo es por falta de iniciativa es por falta de iniciativa cuidado te llamas de puta un piso de ungak nos dejó a nuestros enemigos a ver a ver hay mucho un árbol de blood a ver oh ee y ¡Sí, ha matado al ratón! ¡Ah, sí, ha matado! ¡Ah, sí! ¡No! 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 No están malas porciones, son más rápidas Si, la verdad que si ¿Pero cura menos? Que aliento Ah, es aliento ¡Fuera! Chocas el adicto y te empuja para atrás Chocas el adicto y te empuja para atrás ¡Ey! ¡Fuera! 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 ¡Eso brazo! ¡Fuera! 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 ¿Sabe que largo? Esto es cuando estás... Te cuero... ¡No! Me agoté de molina el ojo Pero curame No me curan, que me agarró el loco ¿Dónde está el pelotudo? Mantén apretada en la E, Dorita Sí, pero ¿quién es el que hace el remolino? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿No le puede tirar acá? ¿Dónde soy yo? ¿Acá atrás? Por acá arriba le voy ¿Acá, Pinedico? ¿Acá? ¿Ahí atrás? ¿Allá? 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 ¿Qué? 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 ¡No! ¡Si! ¡Si! No te deseas, señor presidente. Pero ya sabes cómo se va, Gabo. Bien, abre. El grande está llegando. ¿Quién nada ha quemado? ¡Qué malo! ¡Un cubre! ¿Qué es esto acá? Ni misión ni nada ¡Suscríbete! ¡Cosfrey, nada! ¡Millán! ¿Qué es eso en arena? ¡Qué oscura! Cada vez vamos a tener que pelear con nadie ¡Qué oscura! ¡Vuelve a la cama! ¿Estás tan adicto a medicamentos como tú eres a Brandywondes? ¡Ah! No me voy ¡No, no, no! ¡No me quedo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Quero ir! ¡Ey, mierda! ¡Ahí ¡Que medo! ¡No! No, porque era mí, no. Pero no, la bomba, güey. ¿Has salido, loco? ¡Me estás teniendo pega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, señor! ¡Vamos! ¿Dónde está? Si querés, seguimos. Vivo que hubo monstruos que duraron más tiempo. ¿Te crees? Parezco una mujer insatisfecha. Por este lado no era, no era padre. No tengo ni idea, por ahí vinimos, así que tiene que ser por acá. Así que no me estremezco. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está donde llega el salto. ¿Ese es el poder? Sí. Vamos a tomar una botella. Estamos llegando. Qué borracho. Supongo que esto termina el Alco 3. O no. ¡Ese es el poder! No queda ni nada de la niña bonita. No, 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 no. Buenas noches, todo está bien. Bueno, no realmente. No, 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 no. No me da mucho. Yo saco como 20, cobro. Ya. Ya. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí sí. Sí. Igual esto lo puedo hacer. Bueno. Sí. Sí. No. 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 Aflojada, primo. Faltaba abrir una caja. ¡Suscríbete al canal! The time has come, people. The Skittergate guards have been thinned. The Rockblood forces lack leadership and dear old Raskinit is off to hold some self-congratulatory victory speech. This is our chance to destroy the Skittergate. Now, just let me finish before you start screaming bloody murder. You must go through the Skittergate and travel to Norska. It's the only way. So listen carefully. If you don't do exactly as I say, you won't be coming back. The Skittergate guards have been done. It's the only way I can do the Skittergate. la weave siempre sufre que tiene que costar una taza? supongo que es la pocion de curación que llevo buena mano esta de aquí una jarra, no? le gusta la cerveza que volante esta como en los jardines agarrando uy mira lo que viene ahí ahhh ese que tiene la ratita atrás ah ya me tiré y él subió no le lleva la ratita en la espalda ya me tiré estén ya me tiré y no? una cosa es hay que hacer es un desastre hay que hacer un desastre un desastre ¡Gracias! No stalling Kring Barazi, we'll get there yet ¡Ah! Ya, me daño caía No rompi la mano ¿Estás llevando? No jona Ahora, si me hubiera que ir de nuevo, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría? ¿Está aquí? ¡No hay sight de los rakis aquí! ¡Buenos a Lona y Alicia! Con sus escoutes, esto de pronto nos ayudaría. ¡Ve hacia la luz! ¡Uy dios! Me hacen mierda los ojos. Me voy acostado. Ya sé ni qué pasó. ¿Esa es la luz Nico? ¡Hay un coso! ¡Una rata! ¿No? No veo nada. Ahí está. Salud. Me veo un chato. ¡Rápido para la codicia! El que traía el botín era la ratita esa. La que se me escapó. Ahí abajo hay cosas, bro. Ah no, son cosas verdes. No, no, no. ¡No! Bueno... ¡No! ¡No! Este tío está como para un whisky, el sabor de leche. ¡Ay qué lindo el invierno! Horrible. Qué hermoso el invierno. No hay mosquitos. Yo te voy a ir a la luz. El invierno de la luz. ¿Puedes hacerlo? El invierno de la luz. 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 Este es el invierno del invierno. El invierno de la luz. Dejame. Entend. Escucha. ¡Oh! ¡Gah, who brewed this muck?! ¡Gah! ¡Gah! ¡Hm! 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 ¿Qué es el botón? ¿No? ¿Todavía sirve volver? No. ¿No? ¿Juaté mis espíritu? ¡Factores! ¿Qué es el botón? Yo no quiero matar a mis perni. ¿Nó? Tienes que matar a mis perni. ¡Ajá! ¡Ya estábamos! ¡No quiero matar a mis perni. ¡Neapodes! ¡Pamoso a otro! extrañamente parecido a Krato ¡AHH! ¡Barrie! ¡Oje! venga que tucho Allá arriba Allá arriba Allá arriba Bienvenidos al infierno ¿Quién será? ¿Quién nos fuiste? Oh, acá hay una bomba ¿Y de desmola? Tu casa, pelotón ¡Fuera, sí! ¡Fuera, no! ¿Y cómo se va con la puerta azul? ¿El sur o el norte? La brúfala ¿Qué? ¿Y dónde está el sol? Jajaja Este fue el azul, ese sería el oeste, ese sería el de este No sabemos si está amaneciendo o está tarduciendo ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! Nunca amanece, no va a oír, esto está acantado Uh... Ah, que se le hace un graningo ¡Cógelo a la izquierda! Primo ¡Para qué se lea! ¡Qué atrasado! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Qué pasada! ¡Dónde esta botión funcionará! yo no fui yo no hice nada como me está atracando a este tipo quíde de mí no, yo no fui, yo no fui señor hijo de puta bueno, pero, ¿en qué se transformó? no, me está comiendo y huele ":River, you keep killing like that and i'm gonna lose my bats ¡Me estoy quemando! ¡La puta madre! ¡Ven! ¡Abrete! ¡Eso es un asesino! Acá hay un punter. ¡Abrete! 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 ¡Muchachos! ¡Me siento solo! ¡Muchachos! 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 ¡Estoy peleando allá! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Baja Pinkie! Oh, creo que no baja esa. ¡¿Quién somos?! ¡Tenemos menos tiempo para que salga! ¡¿Cómo se dice que no seas una persona que te va a llevar a la calle?! ¡No! 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 ¡Igole copias! ¡Para de verdad! ¡Viva a Jess! ¡Gambita! No, no me apague. MCD gotten whoo! No puedo llegar. Tienes piernas corto. Uy. Tienes piernas corto. 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 ¡Ah! ¿Dónde está? Acá está muerto. Bueno... Ahí está, ahí estaba. Se cae Rizel. ¿Eh? ¿Y por abajo te voy a sacar? ¡Corre! ¡Corre! Apareció mágicamente un puente ¡Quiero por aquí! ¿La supa? ¡Esta! ¡Mmm! ¡Hola! ¡No! ¡Esta! 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 ¿Me pueden apuntarle a esta torre de madera? ¿Así caemos? ¿Cómo voy a esta cadena? ¡Bueno! ¡No! ¡Ahora! ¡Cuáles de control! ¡Cháaros, ¿Vale? ¡Ahora! ¡No! ¡Esta! ¡Esta! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hah! De unfamiliar a los helmsgaard son un ojo de la subvención! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Dateť!! Una papita... Mmmmmmm... ¡Qué es el día de hoy! ¡Gracias, no soy el día de hoy, por qué por qué para todos los ch following, No, como se desconectó el anfitrión, boludo Bueno, yo estoy desconectado todavía ¿Vos lo más lo saca? ¡Naaaaa! Me estaba culpando a mí ¿Vos me vas a faltar? ¡Naaaaa! Vale, le ha echado la culpa a Kimachi ¿Esto por ahí no? Ok, acá No, no... ¡Suscríbete al canal!